Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. He girado la cámara a ver qué tal. Queda un poquito raro para mí verme de otra manera, pero bueno, vamos con lo importante. También se ve ahí un por uno que no puedo quitar de momento. Vamos con lo importante, es la segunda manga, la segunda partida de la primera ronda. Vimos cómo Eduardo Turrizaga perdía ante un grandísimo jugador, que en este caso lleva las piezas blancas, juegan con los colores cambiados y en caso de no ganar Iturrizaga, pues se perdería ya la Copa del Mundo y pasaría a la siguiente eliminatoria Ganzori. Y en caso de ganar Iturrizaga, pues pasan en el día de mañana desempates jugando a ritmos más rápidos. Vamos ya con esta partida muy interesante. D4 en el tablero, se responde con caballo F6, C4, E6 preparando D5, caballo F3 defensa, perdón, evitando la ninzo india y B6 entrando en una defensa india de dama. Tras estas jugadas también las piezas blancas buscan el fiancheto de su alfil de rey. Alfil A6, tocando el peón de C4 y dama C2, desarrollando la dama y defendiendo el peón atacado. C5 por parte de Iturrizaga golpeando y atacando el centro de las piezas blancas. Alfil G2, buscándole enroque, caballo C6, siguiendo con el desarrollo. Este peón está atacado en dos ocasiones, D por C5 y B por C5, bueno, pues no desarrollando el alfil de casillas negras. Tras estas jugadas se juega A3, alfil E7, buscándole enroque. Ambos jugadores lo hacen en la siguiente jugada. Y tras torre D1, mirando por rayos X a la dama, esta se retira al flanco de dama, AB6. Alfil E3 es lo que se juega. Parece que E3, teniendo control sobre esta casilla, pues era una jugada también interesante, aunque es verdad que con este movimiento el alfil de dama no tiene recorrido, aunque también habría ideas por parte de las blancas de jugar B3 o B4 para desarrollar el alfil vía B2. Si opta por este movimiento, el peón de C5 queda clavado. La idea es jugar B4 e incluso dar un tenedor en esta posición aquí y atacar ambas piezas. Por lo tanto, lo que hace Iturrizaga aquí en esta posición es jugar D5 y la partida se empieza a complicar. Otra idea muy interesante para las piezas negras era precisamente, que también quizás era una imprecisión, atacar este alfil recién desarrollado. Y tras una jugada como torre por D7, ya que se está entregando un peón a cambio, caballo por E3, peón por, y tras torre FB8, yendo a por el peón de B2 y, bueno, pues ganando en desarrollo a cambio de haber entregado un peón, las piezas blancas también pues tienen una estructura de peones peor, ¿no? No obstante, bueno, pues decide atacar o jugar este movimiento también muy potente. La idea es jugar D4 y molestar nuevamente a esta pieza que ha quedado un poquito rara en esa posición y se responde de momento con desarrollo, llevando el caballo a D2. En caso de capturar en D5, las piezas negras simplemente recapturan, ganan más espacio, tienen el centro, bueno, pues para ellas y quizás tendrían una posición pues mucho más cómoda. Por lo tanto, de momento se mantiene la tensión, caballo B, D2, y aquí importante destacar ya que Iturrizaga se quedaba, pues o jugaba muchísimo tiempo en la primera partida con menor tiempo y, bueno, pues tras 12 movimientos, pues juega H6, una jugada que como vemos le lleva de la hora y 8 minutos, hora y pico, a los 26 minutos, por lo tanto se iba a meter un poquito más adelante ya en problemas de tiempo también el otro jugador. La idea de este movimiento pues es controlar la casilla de G5, ya que las piezas blancas pues tienen el caballo mirando hacia esa misma casilla, también incluso el alfil de casillas negras, y aquí es cuando se juega a B4 con la idea de jugar B5 y atacar ambas piezas. Seguramente, claro, H6 no solamente es para hacer este movimiento, sino para, bueno, pues estudiar un poco toda la situación, sobre todo en el flanco de dama y en el centro, y opta por esta jugada, D4. C por B4 es posible, tras peón por, caballo por B4, parece que se gana, o de momento se ha ganado un peón, pero ha cambiado, bueno, pues se puede clavar quizás al caballo una vez se retire la dama, que, bueno, pues tampoco tiene muchas casillas, podría venir una casilla como B2, B3, pero como vemos también, bueno, podría haber cambio de damas y la partida, bueno, pues continuaría con igualdad. Bastante compleja la posición, como decimos, y tú opta por este movimiento, alfil F4 es posible, pero tras alfil por H6, bueno, pues todo se convierte en un caos. G por H6 y B5 siendo única para mantener la igualdad. La pieza que ha entregado en H6, eso sí, estropeando la estructura donde se encuentra el rey de Iturrizaga, pues ahora tiene que compensar ganando, ganando la, volviendo a ganar la, recuperando la pieza, ¿no? Alfil B7 es una opción, ya que tras peón por alfil por C6 y el alfil pelea perfectamente contra el fianchetto, pero aquí opta en capturar en B5, peón por y dama por B5. Además de peón de más que tiene Iturrizaga en esta posición, bueno, pues cuenta con, con peón de más, cuenta con este peón de E2 tocado y además Ganzorik permite la captura y ataca la torre de esta, la dama, la torre se retira y ataca a la dama de esta manera. Dama por E2 no se juega, ya que alfil F1 atraparía a la dama y las blancas, pues están ganando, por lo tanto, dama 6 retirándose del ataque y ahora caballo B3. Mejora la posición del caballo atacando dos veces este punto de C5, viene con tiempo, caballo D7 retirándose y defendiendo, pues ese peón pasado que tienen las piezas negras y tras dama E4 no solo centralizando, bueno, pues parece que toda la partida se ha jugado un poquito en el centro y sobre todo en el flanco de dama y ahora la idea de este movimiento es llevar la dama al flanco de rey y de momento pues dar un jaque ya que ahí está, bueno, pues un poquito solo ese rey. Además, Iturrizaga juega torre FC8 quitando la torre y el tema es que tras dama G4 jaque, bueno, pues la torre da la casilla al rey en F8, dama F4 atacando el peón de H6, rey G7 defendiéndolo a una jugada como H5, pues simplemente jaque, el rey se tiene que retirar y te han ganado el peón más fácilmente y bueno, pues este peón está pasado. El tema es que se juega rey G7 y nuevamente dama G4 jaque. Al ser una eliminatoria doble partida y haber ganado la primera Ganzoric, pues las tablas le valen y bueno, pues se repiten movimientos, dama F4 nuevamente con ataque sobre el peón de H6 que está en defenso y torre AB8, bueno, pues desarrollando la torre y revolviendo en la posición, ya que bueno, pues no se puede permitir nuevamente el repetir movimientos que era lo indicado, ¿no? Dama por H6, viene con jaque, el rey se esconde en E8 y caballo G5. La intención es muy buena, parece que aquí H4 empezando a empujar este peón pasado, pues ya era interesante. La idea de este movimiento es incluso sacrificar en F7. El alfil coge fuerza, la torre se ha retirado de esa posición, pero también, bueno, pues podrían existir ideas de traer el alfil, bueno, pues a una casilla como H5 para presentar, pues más ataques sobre dicho peón, ¿no? De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con caballo de 8. Aquí es posible capturar en E2, pero bueno, pues la partida se podría complicar rápidamente, ya que es verdad que finalmente se gana ese peón, que nuevamente las blancas se están dejando, pero existe, como decimos, este sacrificio. No se puede capturar por parte del rey, hay que traer uno de los caballos a E5, cambia material y, bueno, pues una de las torres puede venir a E1 con cierta presión y el tema es que quería enseñaros esta línea que es perdedora, ya que aunque se gana pieza, torre E1 es bastante potente, empieza a haber bastante presión sobre este punto de E3, dama G4 de momento lo defiende y aquí alfil H3, bueno, pues incordiando nuevamente a la dama y parece que tienen una ventaja y un rey, pues bastante, bastante expuesto. Por lo que volvemos a la partida, decide jugar caballo D8, bueno, pues teniendo también bastante bien defendido, aunque el rey realmente ha quedado sin movimientos, por decirlo así, de retirada. Dama H8 podría ser una idea y de momento lo que se juega es alfil F3, precisamente defendiendo ese peón D2, aunque parecía que, bueno, pues alguna jugada como caballo E4 con presión sobre este punto de C5 podría ser interesante, también en algún momento, aunque no directamente, podría entrar en F6 y, bueno, pues la pieza se centralizaría. Tras estas jugadas lo que se juega, como decimos, es alfil F3, quizás con ideas de entrar en H5, la barrita ha vuelto a igualar la partida y aquí Iturrizaga, bueno, pues juega dama D6, también centraliza su pieza, dama H8 ahora sí con jaque, tras alfil F8, siendo mejor que caballo F8, ya que caballo E4 parece ahora todavía más fuerte. Una de las piezas, pues ha dejado de defender esta casilla de F6, hay ataque sobre la dama, la dama se tiene que venir a una casilla, pues más pasiva y, bueno, pues esta clavada es bastante, bastante molesta. Y el tema o la diferencia es que al hacerlo con el alfil y una vez se retire la dama, vamos a ver cómo viene a la partida rápidamente el alfil vía G7. De momento mantiene la clavada y se juega dama G8, parecía que había que meter presión sobre el punto de F7, aunque también hay que contar con este caballo que está defendiendo y dama E5 y vamos a ver cómo empieza a empujar ahora Iturrizaga en la posición. Finalmente se juega caballo N4, doble ataque sobre este peón, de momento bien defendido, no por el alfil, pero sí por parte de otras piezas negras, incluso de la dama. Y tras estas jugadas la partida continúa con C4, este peón que estaba pasado se empieza a empujar y es una gran jugada ya que además este caballo le obliga a irse a C1, no tiene más casillas, la dama controla la casilla de A5 y otros saltos, pues están controladas también por piezas negras y si el caballo se retira de A2 para tener las torres un poquito más flexibles o con más movimientos a lo largo de la primera, torre por B1, jaque, torre por B1 y tras C3, bueno, pues caballo F1 retirándose y aquí incluso torre B8, ¿no? El caballo defiende la torre y además a ver cómo se puede frenar esta posible coronación. Bueno, esto no se juega, caballo C1 quedando las torres bastante atrapadas por parte del jugador de piezas blancas, tras estas jugadas rey e7 quitándose de la desclavada y dama g4, ya que la dama, bueno, pues no está clavando nada. Tras estos movimientos, ahora sí, como comentaba, este alfil que solo defendía y estaba clavado, pasa a tener una posición pues mucho más activa mirando por rayos x a la torre de A1, además, de alguna manera pues estáis defendiendo a la torre de B1, aunque podía venir algún cambio en B8 y tras estas jugadas se juega caballo D2 empezando a recular, parecía que iba a dar un hack en esta posición. Tras rey F8, hacer un movimiento como rey G2 también importante para quitar el rey de la primera, ya que, bueno, pues parece que pueden venir problemas gracias sobre todo a estos peones pasados, ¿no? Se opta por este movimiento, es una imprecisión, alfil F6, parece que F5 también es otra idea por parte de las piezas negras, con este movimiento se quita de estos temas de jaque, el rey está bastante seguro en esta posición, y H4 ahora sí por parte del jugador de blancas, a lo que contesta Iturrizaga no con C3, que parece más lógica, sino con D3. El tema es que si juegas C3, bueno, pues el caballo se retira a E4, y otra posibilidad por parte de las blancas es traer al segundo caballo a D3, y parece que, bueno, pues las torres vuelven a tener vida en la primera, y, bueno, podría ser un poquito menos bueno para Iturrizaga. Por lo tanto, hace el mejor movimiento en la posición, que es D3, y que se puede jugar al respecto. El caballo puede capturar en C4, ya que, bueno, pues la dama defiende el posible ataque por parte de la torre, pero del todo, bueno, pues no funciona, ya que a una jugada como caballo por C4 vendría esta intermedia, que es torre B3, no, torre por B1. Y en caso de no capturar la dama y capturar primero con la torre, pues en B1, la dama se retira activamente a C3, ya no hay ataque por parte de las piezas blancas, y, bueno, pues dama C2 está llegando, se ataca la torre, y, bueno, pues el alfil también controla a C1 y parece que este caballo en C1, pues tiene los días contados. Y a una jugada como el por D3, defendiendo, pues al menos una pieza del doble ataque por parte de las negras, dama C2, como decimos, y a ver cómo se defiende, como decimos, este caballo. Por lo tanto, no funcionaría esa línea, y por ver también otra opción en esta posición, tras caballo por C4 y torre por B1, si las piezas blancas van por esta captura, bueno, pues entras con la segunda torre, estás dando un jaque, el rey se tiene que retirar a G2, y aquí incluso D2, ¿no?, permitiendo la captura en esta posición, recapturas, E3, defendiendo la coronación, que realmente no funciona gracias a caballo por E5, hay ataque sobre la dama, el alfil, dama H5, y, bueno, pues todo es un desastre, ¿no?, caballo por F3, y se está recuperando la dama perdida. Bueno, volvemos a la partida, ya que no se realiza este movimiento tampoco, otro movimiento recomendado era el rey G2, posición muy difícil para el jugador de Mongolia, y lo que hace además es capturar, bueno, pues quizás olvidándose de un tema táctico, de un ataque muy directo, que Iturrizaga, pues con 35 segundos en el reloj, el otro tampoco contaba con mucho más, pues efectúa dama E1, jaque y rey G2, por lo tanto, el caballo está cayendo. Caballo F1 no funciona, ya que tras alfil por A1, se ha abierto la del gran diagonal, torre por A1, y ahora nuevamente caballo A5, bueno, pues golpeando ambas piezas. Dama H5 viendo la misma línea de antes, caballo por F3, viene con jaque, y tras dama por F3, DC por D3, a lo que, bueno, pues este caballo está completamente clavado, por lo tanto no puede capturar, y en caso de hacerlo la dama, bueno, pues este caballo también está atacado en dos ocasiones, por lo tanto no funciona nada. Rey G2 es lo que se juega, Iturrizaga tiene opción de capturar de esta manera, en A1 o en D2 decide primero capturar en B1, eliminando algo de material del tablero, ahora sí, dama por D2, D por C4, y caballo E5, que bueno, pues es una gran jugada, ¿no? Además, hay doble ataque por parte de las negras sobre el punto de C4, la dama se retira manteniendo la defensa de su alfil, y primero torre por C4, ganando un peón nuevamente con ataque a la dama, y dama E2, bueno, pues buscando el cambio de material. Iturrizaga lo evita jugando dama C3, con presión sobre el punto de F3, ganando el peón en la siguiente jugada, no se puede defender todo, alfil E4 es lo que se juega, y tras estas jugadas, dama por A3, doble ataque al caballo, que viene a B3, y dama A4, ahora la presión pasa al alfil. La verdad que estos últimos movimientos, pues son un baile, un descontrol en la posición de las blancas, pues tremendo, estaba para abandonar, pero bueno, decide seguir jugando, F3, la partida continúa con torre C3, la presión vuelve a pasar al caballo, y tras este retirarse caballo C4, bueno, pues buscando el cambio de piezas, ya que cuenta con pieza de más, se vuelve a evitar retirando el caballo a F1, caballo D6, trayendo el caballo a esta posición, buscando el cambio, el ataque sobre el alfil, no he comentado, pero este caballo que está un poquito más pasivo, pues evita completamente la entrada de la torre con algún tipo de jaque, el rey negro está muy seguro, la partida continúa con alfil D3, y tras jugarse caballo C6, ahora finalmente sí que se activa, ya que el segundo caballo ha venido a cubrir esta posible entrada de la torre, se juega caballo E3 en el tablero, con este movimiento, perdón, caballo E3 por parte de las piezas blancas, con este movimiento, pues se activa nuevamente una pieza, la partida continúa con caballo E5, nuevamente ataque sobre este alfil, hay doble, alfil H7 retirándose, pero quedando un poquito en tierra de nadie, tras estas jugadas se juega D4, hay doble ataque a este caballo y tras retirarse el caballo C2, bueno, pues en esta posición decide abandonar finalmente Ganzorik y E y Turrizaga, o E y Turrizaga fuerza los desempates que vienen mañana, y el tema es que, bueno, pues viene con ataques sobre la dama, pero con esta jugada, bueno, pues simplemente hay que tener cuidado que el alfil, bueno, pues defiende y controla también casillas como la de D3, y bueno, pues con este movimiento estás ofreciendo el cambio de damas, además hay doble ataque sobre el punto de F3, e incluso la captura en C2, bueno, pues puede valer para las blancas ya que cuentan con esa pieza además. Bueno, pues tremendo la victoria de E y Turrizaga, y por mi parte nada más, hablamos para otras partidas, un saludo.